mirar que tengo por aquí que la internita más chula tengo habéis visto hostia dentro intro muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic mirar hoy que os traigo que la internita me han enviado más curiosa y una linterna que mete un ruido un poco extraño pero bueno vamos a ver de qué se trata si es una avería o qué es lo que tiene por dentro o no bueno aquí podéis ver el envoltorio de la internita aquí podéis ver un poquito las especificaciones que pone power led ultra voltaje litio y on esto es lo que queremos ver qué es lo que trae por dentro este tipo de linterna rara no venga pues vamos a abrir y vamos a ver con todos vosotros qué es lo que nos trae el paquetito bueno por aquí podemos ver un papel que nos pone las instrucciones en en inglés venga lo dejamos por ahí instrucciones en inglés por aquí tenemos pues bueno un whatsapp de la marca del aparatito y por aquí pues bueno nos dan un cupón para una próxima futura compra para vosotros si lo queréis bueno por aquí tiene una toma de carga mira curioso a 220 voltios va a tomar de carga vale y a lo que vamos dentro de una fundita de tela muy cuca la verdad que se puede poner el cinturón se puede pasar por aquí para poner una colgada y llevarla en la cintura la linternita con mala leche como suelo decir yo no fijaros es una linternita con taser pues bueno ya podéis ver no el tamaño que tiene muy muy liviano muy pequeñita y yo lo que quiero ver es que hay por dentro y qué es lo que hace este taser en algún material no porque son multitud las infinidad infinidad de cosas las que se pueden utilizar este tipo de herramientas no sobre todo pues si pulsamos aquí para ver en la oscuridad si pulsamos aquí no hace nada porque tiene aquí un pequeño seguro un interruptor que tenemos que darle al interruptor se nos enciende el piloto rojo y una vez de que pulsamos ya podéis ver ahí pues no sé qué cosa más rara hace la linterna está no bueno vamos a ver vamos a empezar con unas pruebas que quiero hacer que qué es lo que repercute este tipo de de láser no de taser mejor dicho por decirlo así como en diferentes cosas no vamos a empezar como por ejemplo en darle una descarga a este voltímetro que esto es electrónica y vamos a ver qué pasa lo voy a preparar vamos a preparar aquí una pilita de litio que nos va a marcar el voltaje y vemos a ver qué es lo que sucede cuando le metamos aquí al voltímetro la linternita está venga seguimos bueno pues primero tenemos por aquí una hojita un post it y vamos a ver qué es lo que sucede no poneos unos guantecillos y vamos a probar qué es lo que sucede bueno pues le hace como un poquito de cosquillas al papel como el papel es un es no conductor pues bueno ahí podéis ver unas cosquillas no le hace no le hace mucho al papel la verdad vamos a ver qué es lo que le hace por ejemplo a un trozo de jamón braseado no esto sí que es conductor porque bueno pues es carne y nosotros somos conductores de la electricidad vamos a ponerle ahí y a ver qué es lo qué es lo que sucede venga vamos a ver acompañarme no os vayáis vamos ostras huele a braseado buen braseado huele bueno pues no me gustaría ser esa loncha de jamón seguimos mira tengo por aquí una bombilla de led de 10 vatios y pues vamos a meterle con el taser a ver si alumbra o a ver qué es lo que hace vale venga vamos a ver vamos a meterle aquí voy a acercar un poquito la imagen vamos allá vamos a ello bueno pues ya podéis ver que no se enciende la luz pero que la corriente se mete para adentro o sea que ahora mismo la electrónica de esta bombilla de led creo que ha dicho adiós hasta luego seguimos con las pruebas bueno comentaros que se carga con este cablecito 220 voltios que se enchufa aquí ahí podéis ver la toma de corriente y cuando se pone a cargar ese pilotito de color rojo se enciende se ilumina vale venga vamos a desmontar ahora esto vamos a desmontarlo por dentro para ver qué es lo que tiene por dentro y os lo enseño venga vamos a desmontar estos tirafonditos que tiene y vamos a ver qué es lo que tiene por dentro venga bueno mirar tengo aquí la bombilla y no he podido resistir me a meterle 220 voltios vale y comprobar que efectivamente pues no funciona vale que la electrónica interior ha hecho plof directamente así que a la basura venga vamos a ver el taser por dentro muy bien pues mira aquí podemos ver lo que tiene lo que viene siendo el taser por dentro la electrónica bueno podemos ver la luz de led que trae que es lo más simple que tiene podemos ver por aquí pues la entrada de corriente tenemos por aquí las pilas de litio son unas pilas pequeñitas de litio que lo que hacen es equivale el equivalente a una pila de estas de 186 50 lo que pasa que por por el espacio y por tamaño han puesto tres pequeñas pilas de litio en serie y lo que hacen estas tres pilas de litio es alimentar la bobina de alta aquí la tenis es una bobina de alta podemos observar que lo que nos hace es transformar el voltaje de 36 voltios 4 voltios que de cargar las pilas estas nos lo descarga nos pone el voltaje en estos dos pines pues igual te lo saca yo que sé 5000 voltios o habría que tener un aparato adecuado para medirlo no yo no tengo pero bueno para tener un poquito concepto básico de que tiene esto pues aparte de los dos pulsadores el de la linterna que es este y este es el del taser cuando activamos el interruptor que teníamos aquí os acordáis vale activamos y luego sería pulsando este activamos el taser y luego la linterna aparte también podemos ver unos pequeños diodos 2 y 3 por aquí otro diodo por ahí dentro interno vale y no tiene mucho más la verdad que el precio no es muy elevado sí que he visto otros vídeos en los que la gente lo hace man como lo hacen ellos mismos este tipo de juguetitos pero bueno yo creo que por el precio que tienen la verdad os lo dejo la descripción del vídeo el enlace para que lo quiera comprar pues ahí lo tenéis disponible y deben de funcionar pero yo en la mano ni en el brazo lo voy a probar bueno pues aquí tenemos una pila de litio 18 650 y le he puesto un pequeño voltímetro que nos marca que está a 40 81 voltios vamos a ver qué pasa si le metemos chicha a voltímetro venga vamos a meterle un poquito de chicha por detrás y a ver qué es lo que sucede a tomar por saco voltímetro como era de esperar un fogonazo de estos si le pegas bien pues deja toda la electrónica de cualquier aparato cao ya veis bueno 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 pues aquí tenéis este aparatito y como podéis observar durante el vídeo pues hemos hecho varias pruebas y demás así que bueno no tiene normalmente este tipo de aparatos la gente lo utilizan como autodefensa porque simplemente con el ruido que emite la verdad que da muchísimo muchísimo respeto no hay gente que sólo enseñado este aparato y simplemente con el ruido no han sido capaces ni han querido siquiera cogerlo entre sus manos simplemente por el ruido tenía mucha gente que dudaban de estos aparatos y ya os comento que simplemente el ruido es muy intimidante si alguna vez haría falta para una autodefensa pues espero haberme explicado bien espero que os haya servido este vídeo de ayuda por si queréis compraros uno de estos para autodefensa y si os ha gustado el vídeo pues me dejáis un like suscribirse a mi canal por aquí debajo y cualquier duda consulta sugerencia os la tendré encantado en mi grupo de telegram de todo baterías buen aparatito sí está como para acercarlo a la cámara y allá